Fierro, Fierro, acá andamos, mira. Aquí todos andamos. Si no viniste, te perdiste a la madre. Mira, Fierro, Fierro, vámonos. Se dice que el verde es vida, es un dicho cierto que yo he comprobado. Y también el color blanco, mucho dinero me ha dado. Llegando a grandes ciudades, a Nueva York y Chicago. Me gusta la vida buena, con un perfil bajo para no quemarme. Yo soy el desconocido, cuando visito lugares. No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán. Siempre estamos a la orden, pa' mandarles material. En unos días nos veremos, para volver a chambear. Me gusta la vida buena, con un perfil bajo para no quemarme. Yo soy el desconocido, cuando visito lugares. No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. Me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. Porque nunca fui dejado, porque nunca actué con miedo. Dígame quién dijo miedo. El fin justifica los medios, aventándose en el ruedo. Salimos del agujero si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota Uno hace lo que deja feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso las cosas como han cambiado Las calles no se educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota Uno hace lo que deja feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el baldi pa' que sepa Música 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 El éxito siempre acompaña el riesgo Por eso el riesgo lo tomamos Andando en esto se ocupan bien puestos Y para nada nos rajamos En 2017 comenzamos Y aquí en Macal enradicamos Se ve en deporte, lujo y diversión Siempre lo mejor manejamos Trocas con un buen supercargador Corbes, Mustang, también camaros La meta era hacer la distinción Y creo que eso lo logramos Tantas noches sin dormir Para que nada nos falle El cerebro siempre al mil Y enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora todo se nos dio Gracias a Dios que es muy grande Nada es fácil, se sufre pa' merecerlo Salmo ¡Gracias!